El miércoles 9 de noviembre se celebra el cuarto aniversario del suicidio de la vecina de Baracaldo a Maya Gaña porque iba a ser desahuciada en su vivienda de Urbán. Esa fue una modificación bastante grande que reunió a 20.000 personas de la zona que salieron a la calle criticando los recortes y los desahucios y toda la indignación que suponía esta situación. En concreto, lo que se hará el miércoles 9 de noviembre será una concentración en el Palacio de Justicia de Baracaldo a las 10.30 de la mañana para denunciar que en concreto el Palacio es la justicia o son los juzgados los que llevan a cabo los desahucios. Pero estos desahucios no son casualidad, sino que están promovidos por las políticas de recortes y de austeridad que están llevando de las instituciones. Cada vez hay más paro, cada vez hay más precariedad, cada vez hay más imaginación social y esto aboca que cada vez haya más desahucios. Pero a la vez se une con los recortes, tanto en prestaciones. Por ejemplo, desde hace cuatro años ha habido 900 desahucios aquí en Baracaldo. Estamos en estos momentos que el 69% de las personas que están en desempleo no tienen ningún tipo de prestación. El nivel de pobreza más severa que se está dando en la localidad es de un 10%. Y a lo que vamos de año, unas 6.500 familias han acudido al Banco de Alimentos, a Cáritas y a la Puebloja para palerar su situación. Porque lo único que tienen son recortes. Lo que vamos a denunciar este día 9 de noviembre es, por un lado, que en concreto el Ayuntamiento de Baracaldo y todos los partidos que lo representan, que hagan una posición clara y real a los desahucios y a los recortes. O sea, que no se puede permitir que vuelva a desalojar el Ayuntamiento de Baracaldo de viviendas municipales en la Estapie. Y que se opongan también en aquellos organismos en los que son partícipes y se toman estas decisiones. Hay que denunciar que Cuchaban, que se supone que es participada y es medio pública, bueno, ya no sabemos ni lo que es. Entonces, él lleva el 40% de las hipotecas que han sufrido un levantamiento son por cuenta de Cuchaban. Entonces, les pedimos que en los órganos eso se impida que haya desahucios. Se les va a pedir también que se respete el derecho a un acceso a una vivienda digna para los vecinos y vecinas de Baracaldo y también que acaben ya con las políticas de recortes de ayudas económicas. Cuchaban